Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la Tommy Jerry y vamos a jugarnos amigos a poner apuesta de 7 pesitos cada uno empezamos con 800 y vamos a ver cómo nos va empezamos con un premio de los pequeños y era el bonus ese de 500 pesitos estaría bueno que lo soltara amigos pero ya sabemos que no lo va a soltar porque tienen que estar prendido las cuatro luces de esta máquina así que no lo va a soltar el día de hoy pero bueno vamos a ver qué sucede a ver si podemos sacar algún premio bueno premio de 14 vamos amigos que salga el Tom o que salga el Jerry de arriba creo que la última vez bueno no me acuerdo si fue la última vez o no pero el último Jerry que me había salido había sido el de abajo a ver si saliera el de arriba amigos Cerecita vamos seguimos hasta ahorita no ha soltado ninguno de los grandes solamente premio pequeño y premio de los medianos 70 pesos vamos amigos otro 70 y se alcanzó a pasar de ese tomo amigos alcanzó a cruzar a la cereza a ver si suelta por lo menos alguno que otro rebote amigos a ver vamos a intentar doblar ahí está doblamos 70 pesitos vamos quedan 499 irá puros premios pequeños están saliendo amigos y ese que no alcanza a llegar al Tom campanita 14 pesitos ahí está la estrellita amigos premio de 140 muy bien creo que es el primer premio de los grandes que me ha salido y se vuelve a repetir otra vez sale otro 140 vamos a ver si ahora si ya empezamos a recuperar a ver si viene Cerecita lo voy a arriesgar del lado izquierdo nada mira no alcanza a llegar al Tom amigo no lo quiere soltar campanita 14 pesos vamos hay que seguirle no puede ser puro premio pequeño amigos ven nomás me quedan 170 pesos Cerecita vamos último 107 no amigo no quiere soltar me quedan 65 últimos 23 pesos ahí está por lo menos alcanzamos a recuperar 70 vamos a ver si en esta sale el Tom no alcanzó a llegar no puede ser le vamos a arriesgar a doblar ahí está doblamos creo que me ajustaría para un último tiro me quedan 9 pesitos nada más no puede ser amigos vuelve a salir como quien dice la misma pues amigos me quedaron los últimos 9 pesos vamos a apretarle ahí va los 7 se pusieron por 2 pesos todo lo demás por un pesito no amigos ya valió vamos a ver si sale otra vez ahí está 8 pesos vamos a poner un pesito cada uno le damos recuperamos 10 vamos a jugarle así de un pesito cada uno recuperamos otra vez 10 le damos otro tiro no amigos ve nomás a ver si doblamos ahí ahí está tenemos muy bien me la pagó por 8 pesitos le damos vamos otra vez derecha ahí está tenemos para otro tiro nos vamos a quedar en ceros pero vamos a ver que sucede no puede ser amigos ve nomás hasta que hora salió el tom ya que tenemos la apuesta por un pesito a cada uno nos paga con las medianas vamos a arriesgar a doblar del lado izquierdo vamos a ver si aunque se hacemos 60 pesos ahí va lado izquierdo le damos ahí está amigos 60 pesitos muy bien vamos a apostarlo esos 60 pesos se puso apuesta por 7 y 8 pesitos muy bien 140 recuperamos vamos a apostarlo todo 17 y 18 pesos espero que salga un buen premio no puede ser amigos ve nomás ve nomás cada vez nos está yendo peor vamos a darle al lado izquierdo ahí está tenemos para otro tiro más apostamos nuevamente todo apuesta de 18 8 pesitos no amigos ve nomás no quiere soltar no amigos pues amigos hasta aquí va a quedar este video no quiso realmente soltar ustedes vieron el tom que salió ya salió con la apuesta de un pesito nada más así que pues nada amigos hasta aquí va a quedar este video espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la camarita notificaciones así que amigos si más que sí yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós